Hola a todos, bienvenidos a Manualidades con Adela. El día de hoy voy a hacer como hacerle la cabeza a esta muñequita Sofía. Para hacer la cabecita de la muñeca tengo estos moldes. Este es el más grande, el mediano y el más chiquito. Pero el que estoy usando es el mediano, es de esta forma. Y también estoy usando para hacer la parte de atrás de la cabeza, es también este el mediano. Así es que vamos a usar este y este otro. Voy a usar este marcador que es punta fina, esta tijera, pegamento, una plancha, este hilo que va a ser para hacer el pelo, una pistola de silicona caliente. También voy a usar este foamy que es color durazno. Para hacer los ojitos estoy usando estos ojitos adhesivos que son los que son medianos. Corté este pedacito de foamy que va a ser para hacer la parte del frente de la cabeza. Tienen que dejarle espacio a los cuatro lados. Así es que lo voy a calentar. Una vez que lo retiren de la plancha lo tienen que poner rápidamente. Ya cuando esté el foamy caliente se siente que es un poco manejable. Lo dejan aquí hasta que se enfríe. Ahora corté este pedacito de foamy que va a ser para ponerle en esta parte. Así es que ahora ya voy a remover el molde. Como lo pueden ver quedó de esta forma. Ahora lo que voy a hacer... A mí me gusta ponerle algodón. Así es que le voy a poner bien poquito. Esto lo tienen que hacer con mucho cuidado ya que el pegamento caliente se puede deformar la cabecita. Así es que lo vamos a hacer con mucho cuidado. Voy a hacer lo mismo con la parte de atrás de la cabeza. Así es que voy a calentar este foamy. Así es que voy a hacer el mismo proceso que hice con la otra parte. Vamos a ponerle otro pedacito de foamy aquí encima. A esta ya no le pongo algodón. Nada más es en la parte del frente. Lo voy a dejar aquí que se enfríe. Así es que voy a cortar este. Vamos a cortar este sobre toda la orilla. Ya quedó la cabecita. Voy a cortar estos ojitos. Hay color verde, azul y café. Así es que voy a cortar los que son azul. Voy a cortar este. Estos ojitos los podemos poner de varias formas, un poco pegado o separado. A mí me gusta que queden un poco separados. Estos ojitos tienen este, es como un sticker. A mí me gusta que queden un poco separados. A mí me gusta que queden un poco separados. Ya tengo ya los ojitos ya pegados y ya con las pestañas hechas. Así es que voy a hacerle las cejitas. Para hacer la nariz hice un pequeño círculo aquí. Así es que lo voy a cortar sobre toda la orilla. Lo voy a calentar a la plancha. Ya cuando esté calientito lo voy a poner sobre esta pequeña esponja y le voy a hacer pequeño movimiento. Ya está hecha la naricita. La voy a pegar ahora. Ahora voy a hacer la boquita. Voy a mojar mi pincel con un poquito de agua. Ya la carita de la muñeca ya está lista. Lo que voy a hacer voy a pegar estas dos partes. Y aquí. Pues listo. corte este pedazo de foamy en una tira larga así es que voy a empezar lo a poner sobre todas las orillas para que quede bien tapadito aquí sobre la orilla de la cabeza por esta parte de aquí no se preocupen porque aquí va a ser donde va a ir el pelo así es que ya está lista para hacer el pelo de la muñeca lo hago de esta forma le doy como cuatro a cinco vueltas lo vamos a amarrar hacia la mitad yo lo amarro con cáñamo y y y y y y Luego ya cuando lo tenemos amarrado lo vamos a cortar así. Vamos a hacer varios de estos de la misma forma. Vamos a hacer varios de estos de la misma forma. Vamos a hacer varios de estos de la misma forma. Así es que lo que voy a hacer las voy a empezar a pegar. Lo presionamos un poquito para que se pegue bien. Vamos a hacer varios de estos de la misma forma. Vamos a hacer varios de estos de la misma forma. Vamos a hacer varios de estos de la misma forma. Vamos a hacer varios de estos de la misma forma. Aquí ya tenemos la cabeza ya terminada. Ya después cuando hayamos finalizado la muñeca se va a ver mucho mejor. Si ven que tienen algunos hebras de pelo más grandes se las pueden cortar. Ahora le voy a poner un poquito de rubor aquí en las mejillas. Aunque esto lo hago al último. Vamos a hacer un poquito. Vamos a hacer un poquito. Ya está listo. Ya está lista la muñequita. Así quedó al final la cabecita de esta muñequita. En el siguiente video les voy a mostrar cómo se hace el cuerpo. Así es que me despido. Gracias por visitar Manualidades con Adela. Bye.